Ante el inminente regreso a clases la próxima semana, el gobierno municipal de Puerto Vallarta adquirió pruebas rápidas para detectar el virus de COVID-19 pensando en el sector magisterial. El alcalde Jorge Quintero Alvarado informó que se pensó en los maestros que el próximo lunes vuelven a clases y quieran estar seguros que no tienen la enfermedad. Adquirimos algunas pruebas para detección de COVID-19, estas pruebas vamos a ponerlas a disposición, a disposición de los maestros, de todos los maestros antes del regreso a clases, nada más informarle, la idea de nosotros es quienes de los maestros deseen hacerse una prueba antes del inicio a clases o tiene algún indicio que pueda padecer el tema de este virus COVID-19. Aunque a los maestros se les aplicó la vacuna CanSino a finales del mes de abril, si consideran que tienen algún indicio antes del regreso a clases deberán registrarse ante la Coordinación Municipal de Educación. Pues podrán en determinado momento informar o registrarse por medio de la Subdirección de Educación Municipal que dirige el maestro Rodrigo, podrán hacer un registro directamente ahí, estableceremos un día y se estarán tomando estas pruebas a todos los maestros que así lo decidan para estar más seguros en el tema del regreso a clases. Esta semana padres de familia se han dedicado a inscribir a sus hijos y adquirirlos útiles y uniformes. En Puerto Vallarta, más de 18 mil vallartenses solicitaron este apoyo al Gobierno Municipal. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.